Eso pasa en fútbol, pero tenemos que seguir adelante, trabajar y nada más un partido para agarrar confianza y seguir adelante. ¿Crees que este parón les ha ayudado para eso, Araujo? Para cambiar el chiste y quizás poder quitarse un poco esa presión que tenía. Sí, la verdad es que nosotros estamos trabajando toda la semana, duro, firme, porque sabemos que es difícil cuando se trata de Olimpia, que quiere ganar siempre a Olimpia también, y nosotros tenemos que estar a 200 por hora. Ahora, ¿son conscientes, Gabriel, de que el momento es malo y el golpe ha sido duro, la copa, la mala racha en la liga, pero ustedes son los que pueden salir? ¿Qué debe hacer? ¿Qué se ha hablado? Exacto, nosotros somos los únicos que tenemos que dar la vuelta a esta página, que sabemos que fue una mala racha que pasamos, pero tenemos que seguir, porque eso no se termina aquí. Gabriel, viendo la tabla de posiciones que Olimpia esté octavo, en este momento, que tenga seis partidos, ¿qué se genera a ustedes? ¿Qué se han dicho entre ustedes dentro del vestuario? No, tenemos que dar la vuelta, tenemos que seguir, tenemos que trabajar duro, sabemos que son juegos difíciles, entonces todo contra Olimpia se pone más difícil, entonces tenemos que mantener vivos y trabajar bastante, y tenemos que ganar siempre. Sí, Gabriel, y el tema también del hecho de saber que han demostrado que no importa la posición que han entrado, han sido campeones, pero en lo personal es la primera vez que te toca estar en esta situación con Olimpia, de tu llegada al país. ¿Consideras que también es sano, también para el grupo, para saber que no se tienen que relajar, que tienen que seguir, y que aparte que Olimpia obligó prácticamente a los demás equipos a prepararse para competir? Sí, exacto, a veces pasa en fútbol, desde cuando llegué a Honduras, no perdí tanto, o empaté también tanto como pasó de esta vez, pero es fútbol, pasó, una hora iba a pasar, mi papá siempre hablaba conmigo que, sabe, una hora puede perder, entonces manté su mente bien, cerrado, porque eso puede pasar un día. ¿Te incomoda el hecho de no ser frecuentemente titular, ver más minutos, en este paso de Olimpia que estoy yendo mal, no has tenido los minutos que anteriormente habías tenido? Bueno, como te dije, dije antes también, jugador, jugador quiere jugar, jugador quiere estar jugando, pero ahí no le pasa solo al jugador, el profe también, la escalación, la alineación, los tipos de juegos, entonces ahí tiene que estar siempre a 100 para poder dar lo máximo, siempre. Esta es una situación no normal en el Olimpia, Araujo, estamos claros en eso, lo que se está viviendo, ver al Olimpia en esa posición no es normal. Sí, no es normal, el Olimpia siempre pelea por la parte de arriba, y solo también ya empezó el torneo, pero tenemos que dar la vuelta a esa mala racha. Gabriel, ¿qué nos puedes decir del rival de turno de los lobos de la UPN, que están teniendo un gran inicio de campeonato, están ahí cerca de los primeros puestos, un rival que parece difícil? Sí, claro, no solo UPN, pero todos, viste el Juticalpa también, cuando vinieron a jugar contra nosotros, entonces son todos los equipos, tienen que mantenerse vivos y dar la vuelta en la página. Ahora, ¿han hablado con Pedro? Después del anuncio que nos hizo, que se iba, ¿sabes si ha cambiado de opinión? ¿Qué les ha dicho a ustedes? Ya sabemos que el viaje se calienta, como todo, porque no le gusta perder, como yo también me caliento, a veces me cierro, y es normal, y ya estamos hablando con él siempre en los entrenamientos para que todo vuelva normal. ¿Lo están suavizando ya? Prácticamente, como decir, para que acepte mantenerse en el equipo, Gabriel, o está duro, como decimos ahí? No, está tranquilo, tranquilo, estamos trabajando, trabajando día a día para que todo salga bien.